España está en peligro. Hay que reclutar un nuevo cuerpo de élite. Y quiero a los mejores. Pep Canibel, experto negociador. ¡Eh, listillo! ¡Mira! Vosu de escuadra. Se cree que es un gran negociador porque lo es, pero también tiene la antipatía de todos sus compañeros. Con un puntito de soberbia. Esta de broma, ¿no? Esto es al catalán, hay que darle que es... Cochinos se han cagao en lo de mea. No quiere decir que sea la mala gente, pero es que... ¿Tiene una tara? ¿Qué es esa? Lola Rivera. Si fuera un hombre ya habría sido ascendido hace tiempo. Guardia Civil de Coria del Río. Lola es una mujer con mucha raza. Tiene esta cosa chapalante e impulsiva del sur. ¿Pero qué hace? La necesidad de ser reconocida y que la reconozcan como persona, no como mujer. Corca Izmendi, el músculo del grupo. No me parece ni medio. Vasco. Corca tiene un físico bastante potente. Muy vasco en el sentido más tópico. El muro, la fuerza y el tosco del grupo. Baylon González, asegura ser de Cuenca. Lleva la bandera. A ver un ratito. Nacionalista español. La emoción, la pasión del grupo es muy apasionada. ¡Maldito independentista! ¡Es la bandera de nuestros padres! Dice que es de Cuenca, que es español. Tiene esa necesidad de sentirse parte de un grupo. Y nos salta alguien de Madrid. ¿Yo? Bravo. Santi se cree ser un líder. Con un puntito de chulería madrileña. ¿Y tú por qué eres el líder? ¿Eso quién lo dice? El Congreso y el Senado. Y si salimos de esta, te enseño al Tribunal Supremo. Él ha soñado toda su vida en ser un héroe. Realmente está desubicado en todas las situaciones. Bollero es un ministro del Interior, como prácticamente todos los que yo he conocido, con un gran deseo de hacer el bien. No creo que estén preparados para encontrar esa bomba, señor. Tendrán que estarlo. ¿Sabe qué ocurrirá si estalla? Pues que morirá mucha gente. Que yo perderé mi puesto. Eso también. Y no estoy dispuesto a ser el primer ministro español que demita. Igual cogiendo las cualidades de uno y del otro, acabas haciendo uno que podría estar en un cuerpo de élite. Pero es que somos todos bastante patosos. ¿Ustedes quiénes son ustedes?